¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás? No tan bien como usted, Graciela, pero bien. ¡Ay! Aquí estamos. Después me lo va a tener que explicar eso. ¿Eh? ¿Cómo se sale del fango, Graciela, si es que se sale la nota de ustedes con Vicente Palermo? A ver, yo la tengo aquí, marcadita. Hay una cosa, yo le digo la verdad, si yo no me pongo un poquito las gafas, no veo nada. Un poquito mejor que de las pones. Pero, ahí, un poquito. Perfecto. Pero, aquí hay dos o tres cosas que dicen. A ver. Por ejemplo, ustedes hablan de un proyecto de identidad perfecta entre política y corrupción. ¿Qué fue? Eso fue el kirchnerismo, 12 años. Para mí sí, para Vicente Palermo también, me parece que para más gente. Me parece que de eso estamos hablando, y que en todo caso el revoleo de las bolsas de López, es que por un lado causa dolor, asco y todo lo demás, en lo personal, a mí un momento dado me dio alegría, porque a ustedes les consta que incluso las películas de la camarita, viendo contar el dinero y todo, pueden ser discutidas en un tribunal, que si fueron editadas, que no se sabe dónde va la plata. Bueno, siempre hay mil argucias, pero en esto no. Y todo el mundo sabía que era más que eso. Por lo tanto, creemos que es como la síntesis de 12 años de una forma de hacer política. de pensar que la política, para hacer política, hace falta plata, lo cual es cierto. Sí, bueno, ustedes hablan. Lo cual es cierto. De que la carrera política es carísima. Es caro, sobre todo por cómo están organizadas las campañas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, la única forma que ellos entendieron de juntar ese dinero es del Estado. Es decir, chupando de la gente. Y sobre todo, bueno, y más dolorosamente para la mayoría de la sociedad, de aquellos que siempre ponen más que son los que menos tienen, y sobre todo en proporción. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Lo que nosotros decimos ahí, que puestas las cosas ahí, en esa situación, hoy por hoy, es la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque no siempre la sociedad está atenta al tema de la corrupción. Nos consta. Es más, hasta la frase de roban pero hacen, era de una enorme tolerancia. Si desde la política, esa denostada política, hoy, no se hacen cargo que hasta a las clases políticas le conviene instrumentar distintas medidas como para prevenir e impedir estos niveles de corrupción a futuro, y que no va a ser fácil, y que ni siquiera hay garantía de que toda la sociedad apoye. Pero es que creo que hay que instar a la opinión pública a que tiene que ver con esto, que tiene que controlar. Para eso hay que crear los mecanismos necesarios, y me parece que es un momento ideal por la composición de la Cámara. Salvo que se utilice este tema, y eso sería una lástima, como elemento... Usted habla de las Cámaras parlamentarias. Sí, sí, las dos Cámaras, el Congreso, perdón. Sí, sí. Salvo que esto se utilizara como un espacio de confrontación política. Yo creo que ahí debería haber un acuerdo, justamente para protegerse los políticos a futuro, como para lograr determinadas medidas. Algunas leyes están votando, en ese sentido, y están bien. La ley del arrepentido, la ley de recuperar lo mal habido. Eso está empujando, me parece a mí, o está poniendo muy en descubierto a los jueces que no se muevan, porque ya no tienen excusa. Creo que también, bueno, acá están involucrados los políticos y los empresarios también. La coima nunca es de un solo lado. Entonces, también a los empresarios me parece a mí que les conviene que haya reglas. Y nosotros nos atrevemos a decir ahí con Vicente Palermo que deben controlarse entre ellos. ¿Cómo se hace? Las licitaciones tienen que ser muy transparentes. Y debe tener acceso todo el mundo a las condiciones. Y deben establecerse reglas de juego que se cumplan. Ahora, disculpe. Le pregunto a Fernando Sánchez. Dale, dale. A propósito de lo que dice Graciela, de que es un momento, que no tiene que usarse para la confrontación política, que hay que fijar reglas, que los empresarios mismos tienen que tender a autocontrolarse. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero por ahí es tan fácil hacer que se controlen empresarios o políticos que han sido todos ellos partícipes de los sistemas corruptos? Porque no es que todo el mundo nació hoy de un repollo. Todos vienen de antes o casi todos. Ese es el punto, ¿no? Porque uno dice, ¿estamos frente a qué? Estamos frente al reconocimiento de la sociedad, de la política y de la justicia de que la Argentina empezó a tolerar o terminó tolerando la corrupción de manera generalizada. Que no es, en todos los países hay corrupción, como decía Graciela. Porque en todos los países hay corrupción, pero en todos los países o en la mayoría de los países hay justicia. Entonces, el que las hace las paga y la sociedad entiende cuál es el trato que hacemos entre los ciudadanos y la ley que no tenemos que violar. Alguien la puede violar, pero sabe lo que le toca. Y sabe que hay un juez que lo va, lo persigue y lo agarra, tarde o temprano lo agarra. Entonces, ¿cuál era la diferencia del problema con la Argentina? La impunidad. Nosotros vivimos en un país, en estado generalizado de ausencia de justicia, eso se llama impunidad. Que es un cachetazo a la sociedad y a los argentinos que salen a trabajar. Es una minoría. Pero esa minoría se va regenerando ciclo tras ciclo. Porque como vos bien decías, si uno se pregunta, ¿por qué no se va al origen del dinero? ¿Por qué se investiga el final, los hoteles de Cristina? Que además ya fueron denunciados en el 2008. No hace falta que inventen nuevas causas para que Bonadio vaya, exagere en los allanamientos. Entonces tiene posibilidad de zafar del juicio político. Y ahí vamos, ¿qué hacemos con los jueces? Porque la sociedad decidió cambiar un gobierno. El gobierno del kirchnerismo terminó. ¿Terminó la joda? Lo voy a decir en vulgar. ¿Terminó la joda? Hay ahora una dirigencia política que dice, vamos a hacer un trato. Ojo, que si nosotros establecemos la regla, les va a caer a los que estaban antes, pero nos puede caer a los que estamos ahora. ¿Estamos dispuestos a eso? Es cierto que hay algunos indicios. Las medias sanciones de la ley del arrepentido, la votamos el otro día. Y la posición de la oficina anticorrupción. De la oficina anticorrupción. Ahora lo que digo es... Me parece importante. Yo siempre digo, un gobierno tiene que demostrar que es decente todos los días. Y se recibe de decente cuando le cae encima a un funcionario propio. La pregunta es, ¿qué hacemos con el sistema? Porque el gobierno cambió. Eso lo dijo el presidente. El presidente prometió eso. Sí. Si uno de los míos pisa el palito, lo llevo yo a tribunales. Y hay que hacerlo. Y hay que verlo hacerlo. La segunda es, ¿qué hacemos con...? El presidente cambió. Hoy es otro. No es más Cristina Kirchner. Eso sí, esperemos que Cristina Kirchner no sea la única culpable de los 12 años de corrupción. Porque es culpable, pero no la única. Entonces, tenemos que ir por todos los demás también. Pero, digamos que... ¿Qué hacemos con los jueces y qué hacemos con las empresas? Porque la verdad que si nos quedamos con Lázaro Báez parece un show para darle a la gente que comer en su ansia de que haya justicia. Y terminamos en eso y quedamos con el sistema exactamente igual. Y nosotros tenemos que cambiar el sistema. Por eso yo digo, no es solo Austral Construcciones. El sistema de la obra pública de la Argentina es idéntico al del Brasil. Y lo que tenemos que saber es cómo tramitamos eso sin quedarnos en la impunidad. ¿Y qué hacemos con los jueces? ¿Ustedes creen que Casanelo es muy distinto a Bonadio? Bonadio es muy distinto a Ercolini, que hace 8 años tiene la causa y no pasa nada. O muy diferente a Ollarbide, que es con todas las malas características de todos estos jueces y se va bailando con los taxistas. Ese es un problema. Nosotros tenemos que demostrarle a la gente que ese tipo de jueces hoy no pueden hacer malabares para hacer en medio año lo que no hicieron en 8 años. Graciela... Me parece que está bien lo que dice Fernando en líneas generales y todo. Ahora, Fernando, hay que trabajar con lo que tenemos. Esta es una realidad, no se inventa de un día para otro. Y tenemos la sociedad que tenemos y somos quienes somos y venimos de donde venimos. Entonces, vamos a cuestiones que no van a ser fáciles, pero que son posibles. Como es establecer reglas de juego, aún entre los empresarios. Porque hay una serie muy buena que se está dando ahora, en 1992, que plantea todo lo que precedió a la llegada de Berlusconi. Y era justamente una época de enorme corrupción donde todo se estaba mezclado y nadie pudo reaccionar para defender mejor sus espacios. Aunque no, 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 ya ni pongo por ética, ¿eh? Digo por intereses. Si hay un Estado corrupto, seguramente el capitalismo va a ser muy corrupto. Si hay un Estado que pone reglas de juego, que pone entes reguladores, que hace todo muy transparente, así les conviniera, y yo supongo que algunos que no quieren, pero que las circunstancias le obligaran, les es más difícil. Vamos a dificultarle, Fernando, sin pensar en milagros. Yo no creo en los milagros, soy demasiado vieja ya, para creerme que todo puede salir bien. Sin embargo, es el momento de hacer el esfuerzo, porque las condiciones están dadas. Por el reparto que ha hecho la gente en cuanto a las voces en el Congreso. Entonces hay posibilidades de una buena discusión. Y por la indignación, repito, que produce esto. Ahí sí que yo me imagino, porque yo lo sentí, aunque no en la misma medida, que deben sentir cuando la mano le entra en el bolsillo. O cuando le aparta las cosas que necesita. Debe ser muy fuerte. Y no digo, hay que aprovecharse de eso, no. Hay que potenciarlo desde la política. Porque si no, dejamos a la política en el lugar execrable de desprestigio, de donde hay que rescatarla. Pero, si me permiten, quisiera hacer, porque coincido con lo que dice Graciela, que es, uno tiene un punto de partida y quiere ver qué hace hacia el futuro, pero lo hace con lo que tuvo en el pasado y lo que es en el presente. Eso es así, y es así en todas las sociedades. Ahora, yo no creo en los milagros, coincido con vos, Graciela, porque nadie te regala un logro social, político. Y eso que son más joven. Y eso que son, no tan joven, Graciela. Lo que digo es, creo en las conductas. Y sí creo que nosotros tenemos que hacer un pacto social y político nuevo que incluya la no impunidad. Y eso va a querer decir lo siguiente, que algunos que firmen el pacto van a verse perjudicados por el pacto. Porque lo que no puede faltar es justicia. Porque nadie cree el borrón y cuenta nueva. Dice, llego yo, todo para atrás, vamos o menos, como no se puede cambiar lo que está para atrás, entonces no lo vamos a revisar, pero de acá para adelante va a ser todo más o menos correcto. Creo que ese es un mal punto de partida y no es lo que está diciendo Graciela. Que es, definamos desde la política las reglas de juego, que en realidad están definidas desde hace mucho tiempo, pero violadas sistemáticamente. Porque, miren, el Código Penal no se puede escribir uno distinto para Cristina Kirchner. Cuando a mí me preguntan, ¿Cristina va a ir presa? Y yo le digo, es muy fácil. Cristina Kirchner está siendo investigada por determinados delitos. Y hay un libro que se llama Código Penal que dice qué pena le toca al que viola esa ley. No soy yo. Ni va a ser un libro especial para Cristina, ni para Julio De Vido, ni para nadie, ni para el que está, ni para el que viene. Entonces, digo, ¿qué le va a pasar a Cristina? Y miren, se van a evaluar las causas, se van a evaluar los argumentos, las pruebas, que son muchas, porque ese es el otro problema. Como hace ocho años nadie hace nada en la justicia, se acumularon pruebas. Por eso hoy se avanza tan rápido, porque ya es muy difícil hacer malabarismos con todo lo que hay ahí. Sobre todo cuando aparecen los videos de mucha gente contando mucha plata o un señor enloquecido tirando bolsa por la ventana. Entonces, hoy se le pregunta, el otro día se lo preguntábamos a Julio De Vido, pero ¿usted qué opina de su secretario de Obras Públicas durante 12 años? Usted, ministro de Planificación, el señor secretario de Obras Públicas, 12 años. No sabía qué hacía. Entonces uno le pregunta a Aníbal Fernández, ¿usted qué sabía como jefe de gabinete del ministro y del secretario? Es que yo no sabía lo que hacían. Y uno le pregunta a la Presidenta y tampoco sabía. Bueno, eso es parte de una estrategia de defensa penal, no política, penal. Quiere decir que esas cuatro personas, cuanto menos, en la cadena de responsabilidad y de los beneficios que obtuvieron, todos tienen que ir a la justicia a dar explicaciones, nada más. Y quienes votaron a esas personas no se tienen por qué sentir ofendidos, porque esto no es una diferenciación política. Ese libro que se llama Código Penal es una escala moral. Uno dice, el que viola esto tiene ocho años, el que viola esto tiene seis años, el que viola esto tiene tres años, y está para el que lo viole. Yo no le escribo la pena a Cristina si es que la tiene que tener, no me cabe en duda que la tiene que tener. Es cierto, Fernando, pero digamos que desde lo político es difícil de digerir por las razones de controversia. En cuanto a lo que vos decís, creo que estamos totalmente de acuerdo. Me parece que deberían aumentarse las penas para los funcionarios. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Ilia? No. ¿De la inversión de la prueba? Hasta los radicales se lo olvidaron. Ilia puso una ley por la cual un funcionario, al revés que... El enriquecimiento ilícito, pero existe. No tenían que probarle la justicia... Uno tiene que probar su patrimonio bien habido. Justificar su patrimonio. Justificar su patrimonio. Por lo tanto, se pueden aumentar las penas, porque ¿saben qué? Yo no sé si en el caso de la máxima autoridad en su momento de la escala de corrupción, pero aún el que podría arrepentirse y colaborar. Si la pena es muy baja y la oferta por afuera para que se calle es muy alta, y la verdad es que ¿dónde está el negocio? Pero cuando la pena es la cárcel no hay oferta que valga. Bueno. Porque yo coincido con esto. La pena ahí no la vas a fusilar. No, no, por eso digo, uno tiene que imaginar que la pena de prisión es durísima. Hay quienes saben, los que estudian el derecho penal dicen, no hay situación más terrorífica después de la guerra más que la cárcel. Así es. Porque es terrible. Entonces, cuando uno pide 500 años de cárcel, no, miren, pregúntenle a Lázaro Báez cómo lo está pasando, aunque sea un preso VIP. Y pregúntenle lo que piensa al solo pensar que su hija de 28 años puede terminar presa por lo que él hizo y lo hizo hacer a ella. Y pregúntense lo que debe estar pensando Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo el privilegio de ser presidenta con una abrumadora cantidad de votos de la sociedad argentina, pensando, ¿y qué le puede pasar a Máximo que lo hizo firmar todo esto? Todos grandes, ¿eh? Todos mayores, todos responsables ante la ley, ¿eh? Le vamos a dejar decir a Graciela. Tenemos dos minutos para terminar. O tres. No, bueno, este... Le puedo hacer... A ver, dale, 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 dale. Un señorito de algo que leí que me... ¿Te conmovió? Me impactó. Ustedes dicen, la cultura de los argentinos es parte del problema. Así es. Pero no de la solución. Así es. Por eso mismo que decíamos antes, no hay una cultura permisiva. Creo que hay que dar la vuelta. Yo tengo una experiencia... Menuda tarea, ¿no? Sí, pero fíjate vos que yo tengo una experiencia que voy a marcar muy claramente la diferencia de lo que fue una tragedia y de lo que hoy no es una tragedia, aunque sea grave. Hasta antes de Malvinas, la sociedad no daba crédito a que acá hubiera habido terrorismo de Estado. Cuando dio crédito, y fue un momento crítico, fue bisagra, después de eso pedía justicia hasta para el último orejón del tarro. Esta es la realidad. Y castigó políticamente cuando se dio la ley de obediencia debida. Entonces, me parece que hay momentos que por lo menos uno tiene que intentarlos. No es seguro y nadie te va a afirmar que salga. Pero aún con esas dificultades, que no quisimos dejar ninguna afuera con Vicente Palermo por una cuestión de realismo y de experiencia, aún con esas realidades, creo que vale la pena hacer el esfuerzo de crear reglas que tengan que ser cumplidas, de fortalecer a la auditoría nacional. Que así como está, igual que la SIGEN, es débil. Es débil en estructuras, es débil en posibilidades. Hay que poner mucho esfuerzo en eso. Con el llegar hay de presidente. Ya no. Tenemos que ponerlo en marcha. Algunas cosas se están moviendo, esas hay que apoyarlas. Y la opinión pública tiene que seguir exigiendo que los jueces trabajen. El tema está abierto. Gracias a los jueces. Muy amables. Entendimos bastante más lo que habíamos entendido hasta acá. Esperemos que ustedes también. Venimos enseguida en Código.